Música Que pedo barras, bienvenidos a otro video de mi canal, creo que si chicos Hoy vamos a jugar una lista de 3 juegos online chicos, creo que si que hemos jugado nosotros en nuestra niñez Claro que si chicos, esta lista personalmente es una de las mas nostálgicas chicos que les voy a mostrar Creo que si, porque son juegos que de verdad no me lo van a mentir, yo se que se lo han jugado, creo que si Así que sin nada mas que decir chicos, empezamos con esta hermosa lista Y este primer juego que vamos a jugar es Fireboy and Watergirl de Forest Temple, creo que si Oh my god, quien no ha jugado este juego, no manchen este juego es una joya para todos nosotros Creo que si, los que los han jugado, esta para App Store y Google Play, lo puedes descargar gratis Pero yo lo voy a jugar online como en los viejos tiempos, así que vamos a empezar ahora si con este gameplay chicos Vamos a darle, yo soy el Fireboy chicos Y para mover a esta monita de agua, tenemos que usar el AW y D, para esta para saltar y acá esta para moverlo Y el Fire, tengo que moverlo pues con las flechitas Pero, ay va a estar complicado porque necesito saltar O si no me voy a morir, como lo acabaron de ver y pues el juego se termina Y pues tienes que volverlo a empezar Así que, a darle chicos, voy a dar mi mayor esfuerzo, lo que pueda Venga, lo pasé, vamos a pasar todo con el Fireboy y luego después hacemos todo con el Girl chicos Venga, buenísima Vamos, vamos, vamos Voy a subirme Vamos, vamos, vamos No sé que puedo Oh, aquí voy a necesitar ayuda Así que, vamos ahora con la Fire Con la Water Ay, me estoy equivocando chicos, a ver, a ver ¡Guapa! ¡A huevo! ¡Woo! ¡Qué bonita está la moneta! Ay, recuerdo que yo lo jugaba hasta con mi hermana Y yo era el Fireboy chicos Porque obviamente a mi hermana le gustaba la del agüita Pero bueno, ok, ya llegué mi amor Vamos, vamos, vamos a subirla A ver, guacho Ok, brinca No se puede No es fácil chicos, no es fácil hacerlo uno solo chicos Ok, ahora ya me puedo mover acá Y ya me puedo mover acá Y vamos, los dos juntos Creo que sí Ah, se atoró A ver Ahora sí ya Juntos Juntos como hermanos Vamos, vamos, vamos Ay, está imposible Les juro que tengo mis dos manos moviéndolos a los dos ¡Woo! Ah, lo logré con esta guacha Ok Esta ya llegó Vamos a ponerla ahí toda sana y salva Y ahorita vamos a terminar con este guacho Uff Buenísimo Precioso Mi amor Qué bonito chicos Qué les parece si jugamos unos tres niveles rápidos Claro que sí Vamos Siguiente nivel Uh, me lleva la concha Tú la ver Vamos Esto lo voy a pasar sencillísimo Pero bueno, me voy a pasar la del agua Ay, no me puedo mover Tengo que esperarme aquí hasta que pase el de fuego Así que vamos ¡Woo! Qué bonito, qué bonito A ver Oh, oh, qué pendeja Me caí Oh, brinca guacho Por favor, no me hagas quedar en ridículo A ver Lo logré Vamos Vamos a hacer que pase Para que yo también pueda pasar Y Ay, cómo lo voy a hacer ahí en esa parte chicos No me quiero morir No me quiero morir Seguirá a estar Ah, no sé cómo lo hice Pero lo hice Ahora Tengo que pasar Ahora con este guacho Pero cómo le hago Si esa madre está volteada Sí, ya me morí Ya morí Ya valí madre Ya valí madre Ah Bueno Lo logré Sí A ver Ok, ahora sigue la Water Ok Ok Solo es un salto Lo logré Buenísima Vamos Cobro a las mujeres Claro que sí Y luego los hambre Vamos, vamos, vamos Al huevo Se dice eso No hay clase los jueves No, cobro mucho Vamos, último nivel chicos Para nada difícil Claro que no Vamos Primero el fire Y luego nos vamos con la de Agua Vamos No sé por qué siento que este guacho suena como Como que grita como Link Miren Suena como Link Está raro Pero bueno, ya llegó el de fuego Ahora sigue el de agua Y ya para terminar este juegazo De la infancia Chicos, qué bonito Volver a regresar A jugar esto Ok Oh, necesito caerme Necesito mis diamantes A ver, guacha Chicos, me quiero regresar Ya perdí mis diamantes No Vamos, vamos No sé si es buena idea regresarme A ver Déjenme intentar si puedo Vale, quesadilla Ok chicos Aquí estamos de nuevo Ya logré conseguir el diamante Que tanto me estaba doliendo de la vida Ok, ya lo logré Ya lo pasamos Claro que sí Un aplauso para mí Claro que sí chicos Así que sí chicos Qué les parece Vamos del segundo juego Online de nuestra infancia Chicos Vamos allá Y claro que sí chicos Este es el segundo juego Claro que sí De juegos online De nuestra infancia Claro que sí chicos Este juego se llama Poor Replace Oh my god Uff Este juego Era uno de mis favoritos Era el que vos me gustaba jugar Chicos de niña Así que Qué les parece Si empezamos a jugar Este juego Creo que sí Vamos a meternos A este templo Que vemos aquí Vamos para allá Oh my god Aquí se viene lo bueno Vamos a mover Estas cositas aquí A ver qué es lo que ganamos A huevo A huevo Vamos a apretar Todo lo pendejo Vamos Oh Oh Ok Ok Ya tengo otro Otro A huevo Creo que sí Estigo siendo muy buena En este juego Chicos Qué emoción Vamos a darle Eh Eh Otro Y ajá Ajá Vamos Otro Otro Ahí está el pastel Ya lo encontré Ahora vamos a encontrar La monita Que está en la esquina Y el de abajito Ajá El templo Y el otro Aquí está Buenísima Lo hemos logrado Chicos Oh my god Ese mono Se ha faltado Mira Pero vamos Vamos a darle otra vez Chicos Vamos a hacer Unos cuantos Puls Chicos Para recordar Los viejos Los viejos Momentos Claro que sí Vamos Vamos Estoy concentrada Porque Ah Hay unos ojos Ay buena La monita Estaba acá De este lado Ajá Acá hay otra monita Al ladito Al ladito Ahí está Buenísima Los ojos Los vi acá abajo Vamos acá Ajá Otros ojos ¿Cuántos ojos hay? No mami Vamos Otros Si Buenarda 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 Buenísima Que muy buena soy Chicos Has ganado Claro que he ganado Porque soy una pro Creo que sí Ok Vamos A hacer pastelitos Chicos Que gustar Esa es la mejor Parte del mundo Chicos Está diciendo Cómo jugar Pero yo me los Quipeo Porque soy una pro Así que Vamos 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 Hacer unos pastelitos Vamos a comerlo Vamos a hacer De vainilla Todo de vainilla Chicos Porque la vainilla Está bien buena Que no le gusta La vainilla Vamos La siguiente Vamos a hacer Unos de corazón Unos Chocolates ¿Por qué no? Chicos Un chocolate Espérense Un color de fresa ¿Saben qué? De fresa Fresa También está buena Que no le gusta Fresa Buena Que bonito Vamos a hacer Chicos Vamos a hacer Otro de corazón Ah chica La madre Perdón Estoy bien Me hace el perdón Chicos Vamos Qué bonito Lo hago Claro que sí Vamos a hacer Uno de circular Chicos Ahora Rápido Tenemos que hacer Todo lo que nos puede Claro que sí Como están viendo Ahí me están pidiendo Uno de chocolate Con una carita Ya lo tengo Ya lo hice Es muy sencillo Chicos Claro que sí Así que Estoy haciendo Los pasteles Que hoy nos están pidiendo Porque créanme Que yo quisiera Los pasteles Pero bueno Tenemos que hacerlo Algo que nos está pidiendo Vamos Vamos Lo más rápido posible Más rápido Mejor ganamos Así que Ya lo hicimos Vean Chicos Vean Chicos Qué momentos De la vida Me encanta Me encanta Rápido Rápido Antes Solía tardarme Un poquito Chicos Pues claro Era una niña Pero bueno Sigamos Sigamos Chicos Vamos Vamos Fresita Vámonos Has quedado el juego Creo que sí Así es como yo Le hago siempre Pero sí chicos Creo que sí Eso fue todo Por Por Replace Claro que sí Estuvo bien bueno Chicos La verdad Me encantó Qué buenos recuerdos De la vida Así que Qué les parece Así que sí Vamos Por el tercer Y último juego Online De nuestra infancia Vamos allá Chicos Y creo que sí Chicos Este es el tercer Y último juego Creo que sí Este juego Se llama The Bortender The Right Mix Vamos a darle al play Chicos Qué emocionada Estoy de jugar Este juego Less Mix Como dice Chicos Así que Aquí tenemos Mucha variedad De tequilas De sabores De cosas De la vida Miren Por ejemplo Selecciono Este de aquí Aquí dice Abstine No sé qué verga Sea esa cosa Y acá tenemos Champagne Si pongo este Son calvados Si pongo este Es crema de cacao Si pongo este Es con triur Ok Ya se dan una idea De que cada vez Que paso por uno Pues es el Nombre del tequila O de la cosa Que se esté sirviendo Así que Qué les parece Si hacemos uno rápido Vamos a crear Uno de whisky Chicos Vamos a Servir Chicos Uno Dos Tres Yo soy malísima En los tequiles Chicos Yo siempre he sido Horrible Asquerosamente Jugando a este juego Así que Qué les parece Si les ponemos El jugo de lima Uno Dos Tres Ahí está Vamos a ponerles Un Yellow Y Un shake Chicos Uno Dos Tres Y Vamos a servirlos Con un limón Claro que sí A ver Qué tal Le salió Algo miedo Vamos a ver Qué le pasa Al guacho Para ti Bebé Tómatelo Es todo Tuyo Se murió Se murió Se murió Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Como lo hicimos A ver Si nos sale Mejor A ver Uno Dos Tres Ahora sí Vamos a hacerle caso Con el Canberry Uno Dos Tres Claro que sí El hielo Vamos Ya Vamos a Shake Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es un Coctel Un Mix Un Batido De leche Pues bueno Qué les parece Si creamos algo Con el vodka Chicos Porque el vodka Está bien potente Así que Vamos a hacerle caso Al Miguel Dice que le gusta El cranberry Así que vamos a hacerle caso Vamos a ponerle Última oportunidad Con el cranberry Siento que el cranberry Tal vez no ayuda Del todo Pero ok Ya Vamos a echarle Vamos a ponerle Un vodka Al concha de su madre Vamos a ponerlo Bien borrachón Ok Vamos a darle Dale Y un hielito Claro que sí Los hielitos Siempre son la mejor opción Fría el agua Vamos a darle Unas sacudidas Chicos Uno Dos Tres Con esos tiene Porque si la mezcla Un chingo Pues va a valer Madre Y no queremos Esto Así que No le tengo fe A este Mix Chicos La verdad Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ponerte Bien borrachón Vamos Tómale ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé No sé qué acabo de pasar Pero me mamé Ok chicos Ya última mezcla Última mezcla Me voy a ir de aquí Con la mejor mezcla Que existe chicos Así que Vamos a agarrar esta madre Que no sé qué es chicos No sé de nada de vino Yo no tomo Vamos a ponerle un poquito De este No sé qué es Creo que es como Agua pedorra A lo mejor Un whisky Un Contrium Y un champagne Va a ser la peor mezcla Del mundo Yo lo sé Y un poquito De hielo Pónselo Pónselo Vamos a shake Uno Dos Con eso tienes Y vamos a servirlo Así sin un Vas a ver del asco Guacho Te vas a morir con esto Quiero ver cómo te mueres Soy cruel chicos Soy cruel Let's go ¡Felicito! Yo sé que le encantó Lo siento guacho Ok chicos Claro que sí Esto fue The Bartender Claro que sí Espero les haya gustado A mí personalmente Me encantaron Todos los juegos Pero sí chicos Espero les haya gustado Comenten que otro juego Le gustaría que yo jugara Chicos Si se les gustó Los juegos Se los dejo aquí En la descripción del video Para que vayan Y los jueguen Iba a decir Descarguen Pero no No se los pueden descargar Porque básicamente Estos juegos son online Así que se los pueden jugar online Chicos Aquí se los dejo abajo Creo que sí Así que sin nada más Que decir chicos Los quiero con todo mi corazón Claro que sí Nos despedimos Con esta mezcla Y última Voy a volver a hacer La que hice anteriormente Listo Vamos a echarle el vodka Ok A ver si sale bien chicos Uno Dos Tres Y servimos Me despido con esta chicos Los quiero con todo mi corazón Si Bye chicos Bye 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 Oh my god Oh my god Oh my god 4, 5, 1 Suscríbete por favor Tengo un libro de mi corazón Claro que sí, claro que sí Tengo un libro de mi corazón Tengo un libro de mi corazón